Esloras, vas a ver barcos El asticero G1 de Argentina construye lanchas que van desde los 4.60 a los 6 metros de eslora Hoy aquí en la ciudad de Posadas les vamos a presentar uno de sus modelos más importantes La Geuna 185 GSS Esta embarcación es presentada por Náutica Aire Libre Que tiene su representación de Geuna en toda la provincia de Misiones Daniel, ¿qué embarcación estamos viendo en este momento en Esloras? Geuna 185 en la versión GSS Que es la versión más premium de las que saca el astillero Geuna Quiero destacar esta característica principal que sacan en esta temporada del astillero Que son nuevos colores y nuevos diseños de tapicería Con diferencias también ya en el diseño interior Algunas modificaciones que han ido mejorando muchísimo la distribución del espacio Tiene muchos lugares de guarda Es muy cómoda, está muy bien matrizada cada una de sus piezas Y por otra parte el diseño de la tapicería que tiene dentro de la parte estética interior Es maravillosa, fantástica Algo que lo vimos también en la 17 pies es la base del Bimini La estructura del Bimini le cae muy bien al conjunto Le cae muy bien al conjunto porque hasta incluso en el color de la estructura de aluminio Lo que tiene para la capota tipo Bimini Que ya es uno de los elementos que incluye de serie la embarcación Está construida con tela sombrella Tenemos también lo que es el tonado de cockpit Por otra parte trae una mesa con base de acero Para enroscar con cuatro posavasos de acero Tiene como característica destacada de la embarcación Que ofrece seguridad, que uno se siente muy protegido Es una de las embarcaciones con mayor franco gordo que hay dentro del segmento En cuanto a la navegación estamos hablando de un fondo muy probado Muy exitoso de la marca y con muchos años ya en el mercado Sí, es un fondo que no se ha modificado en absolutamente nada Porque es algo que funciona bien Y al ser una embarcación bastante larga Lo que va a generar es que tiene una muy linda navegación En una situación de tormenta, por ejemplo, en una situación de oleaje alto Nos va a permitir tener una navegación muy muy segura ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Opciones de motorización Los motores admitidos para esta embarcación El 90 sería el mínimo Yo recomiendo con un 115 o 150 Porque en estos motores vas a encontrar el menor consumo Y además vas a poder hacer uso del 100% de las características Que uno busca en esta embarcación Que es una embarcación deportiva Con la planchada de popa que tiene Da muchísimo para hacer wake Para tirar un gomón En cuanto a equipamiento Viene con bomba de achique, llave de corte La mesa en el cockpit Todas las instalaciones eléctricas Viene con volante, dirección Y dependiendo del motor que le vayamos a colocar Va a ser el tablero que se va a optar Ya sea para relojes o para pantalla cuadrada O en el caso de hacer un Mercury Que viene con relojes analógicos Vamos a tener también la opción del tablero para los relojes ¿Cuál es el público destinatario de este producto? El público puntual destinatario es la familia Con hijos chicos principalmente Me parece una embarcación ideal Porque es muy segura La veo alta la parte interna Te sentís cómodo Pero al mismo tiempo muy seguro Y también para todo tipo de deporte náutico Eventualmente para la pesca también Pero principalmente familia Esta lancha yo creo que está destinada Pensada y fabricada Para disfrutarla en familia ¿Cómo la comercializan? Náutica Aire Libre ofrece planes de financiación Ya sea por financiación personal Con cheques Con cuotas en pesos En dólares Tomamos autos, lanchas Motos de agua y motos de calle Y básicamente intentamos Hacer que el deseo del cliente Si es comprarla Poder realizarlo Ayudarlo para que lo realice Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo La unidad que estamos presentando hoy en Esloras La probamos en el río Paraná Alto En la zona de Teyucuaré En Misiones Comenzamos mencionándoles Las características generales Eslora 5,60 metros Manga 2,18 metros Puntal 1,15 metros Calado 30 centímetros Rango de potencia De 90 a 175 HP En la versión fuera de borda Capacidad de combustible De 80 litros Habilitación 8 pasajeros Este modelo desarrollado a partir de la clásica F-185 Comparte el mismo probado y eficiente casco Con una geometría apta para la navegación en nuestras aguas Y con APS Advanced Planning System Que le permite tener buenas performances con potencias razonables El diseño por sobre la línea de flotación Rompe con la familiaridad respecto al resto de los modelos de Geuna En este caso con redondeses que fluyen hasta la popa Donde cierra con una gran planchada dividida en dos módulos El interior mantiene la coherencia con el asiento de popa en U Las butacas delanteras y los nuevos tableros El diseño del parabrisas tonalizado acentúa el carácter deportivo del modelo La flamante unidad que probamos en misiones Está equipada con un Mercury 4 tiempos de 150 HP Y élice paso 19 pulgadas Se trata de un motor de origen americano con 4 cilindros en línea Y árbol de levas individual de 8 válvulas Cuenta con inyección de combustible electrónica y pesa 206 kilogramos La lancha tiene una buena actitud de navegación Sale a planeo de manera rápida sin parar la proa Y como se observa en las imágenes Tiene una impecable actitud de planeo Con muy buen deslizamiento y firmeza al cortar oleaje Veamos los datos obtenidos en la prueba A 3500 RPM La velocidad crucero promedio fue de 25 nudos Al régimen máximo de 5700 RPM Alcanzamos una velocidad de 41 nudos El consumo estimado a potencia de crucero Está en el orden de los 18 litros hora Siempre considerando condiciones de carga y estado del río Esta lancha Geuna GSS 185 Fue una presentación de Náutica Aire Libre De la ciudad de Posadas En misiones Con presencia en todo el norte del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!